Y lo último es que me piden de nuevo paso, Mónica desde la catedral. Mónica, ¿qué pasa? Alfredo, que me despedía ya y me iba ya, pero no me voy porque hay alguien que quiere darte una sorpresa. ¡Hola! 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 ¿Pero qué hacéis ahí? Dice, papá, ¿qué hacéis ahí? Pues estamos aquí, pues, viendo las luces. Dile algo, papá. Dile algo. Es que Diego te quiere escuchar. Venga, a ver. ¡Háblele! ¡Hola, Diego! ¿No le dices nada, papá? ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Hola! Venga a recogerse, que ya es tarde, hombre, que tenemos que ver una peli esta noche. Que mañana no hay cole. Que mañana no hay cole, dice. Pues claro que no hay. Si vamos a ver la peli a las 12 de la noche. ¡Ah, pero tampoco es que pasa así! ¡Qué cosa que eres, hombre! ¡Quítale el micrófono! ¡Quítale el micrófono! ¡Nos despedimos ya! ¡Adiós! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mónica! ¡Adiós! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor!